¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mira porquería y chota! ¡El cuero llega al área! ¡Centro despejado y pasa el peligro! ¡El pase no le sale como esperaba! ¡Esto huele a peligro a ver si aguanta! ¡Mira el pie! ¡Corta el pase y puede haber contraataque! ¡El árbitro señal al final de la primera parte con empate a cero! ¡En este mismo instante comienza la segunda parte con el mismo marcador con el que empezó el encuentro! ¡Y si no cambia! ¡Lon! ¡Ocasión inmejorable! ¡Chuta contra el gol! ¡Ya cantaba el gol para Luis Estrella! ¡Ese centro va al área! ¡Intenta asistir con la cabeza! ¡Parece oportuno este cambio táctico, Ruiz! ¡Pues sí! ¡Parece que se renovarán los dos lados del campo! ¡Muchas gracias Antonio por informarnos! ¡Cobie en la vía! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Y se rompe el 0-0 Paco! ¡Ya puede mover la primera bolita en el hábaco! ¡Ese que lleva para contabilizar los goles! ¡Esto es tecnología fiable, hermano! ¡Ni se cuelga, ni hay que actualizarlo, ni nada! ¡Mira, mira Paco! ¡Mira, mira! ¡No los oye! ¡Mira cómo ruge el estadio! ¡No dura ahí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y el balón se cuela! ¡El balón golpea en el poste y se cuela en la portería! ¡Qué gran disparo y ese malo ha sido providencial! ¡Para despistar al portero! No sé si decirte que el disparo iba con toda la intención o un pelín desviado y el jugador ha tenido suerte. ¡El New York Red Bull va a hacer un cambio! ¡Antonio Ruiz tiene los datos! ¡No! ¡Se marcha ya el jugador sustituido! ¡Espero que hayan disfrutado con este encuentro que acaba de finalizar! ¡Pues han perdido!